Mis maravillosos ángeles de la guarda, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Aries? Vamos a ver, Aries, qué mensaje hay en estos momentos para vosotros, de vuestros ángeles de la guarda, que os cuidan y os protegen con amor, sobre todo. Gracias, Señor. Y a veces puede ser que no sintáis todas esas maravillosas cualidades que tenéis, sobre todo a la hora de solucionar cualquier problema. Digamos que vosotros o vosotras tenéis esas herramientas, estáis sobre todo muy cualificados para cualquier situación o problema de la vida o lo que esté aconteciendo en estos momentos, os dice este mensaje, que con ese don especial que tenéis, todas esas cualidades, pues sois capaces de solucionar cualquier situación. También que seáis igual de, digamos, de compasivos con vosotros mismos, de generosos hacia vosotros mismos también, igual que lo sois con los demás. Y digamos que permanezcáis fieles a vuestras convicciones, hasta incluso eso significa tener que decir no. A veces quiere decir también este mensaje de la fuerza interior, que puede ser que a veces seáis tan complacientes con los demás, que os olvidéis un poco de vosotros mismos. Que el decir no a ciertas situaciones de la vida o acontecimientos no quiere decir que vayas a dejar de querer menos a esas personas, sino hasta incluso puede ser que las vayas a ayudar más o apoyarlas en ese momento. Digamos que por eso también tenéis esas cualidades tan valiosas para solucionar cualquier problema en estos momentos, sobre todo con valentía y haciéndole frente. Y no temáis el decir que no, sobre todo que mantengáis esa fidelidad hacia vosotros mismos también en lo que creéis, pensáis y sobre todo en no tampoco dejar que todos, digamos o todas, en vuestras vidas, en vuestro entorno, pues hagan lo que quieran, sobre todo sin tener en cuenta un poco vuestros sentimientos, lo que sentís o lo que opináis, digamos. Estáis en un momento donde vuestros ángeles de la guarda, sobre todo pues están pues digamos sanando vuestras heridas, aquellas que podáis tener en estos momentos, por situaciones que estéis viviendo, consolando también, consolaros en estos momentos también con ese amor de vuestros ángeles de la guarda. Y posiblemente la tristeza que podáis sentir en estos momentos, pues poco a poco sentiréis que va acabando. Y os vais a dar cuenta de que todo lo que habéis vivido, pues quizás os va a ayudar también a crecer en el plano espiritual. Tenéis que perdonar a los demás y perdonaros también a vosotros mismos y pensar también en el futuro con alegría o las vivencias que queráis tener, sobre todo con alegría. Digamos, es fortalecer esos pensamientos también, es una forma también de sanar también ese momento que estéis viviendo. Sobre todo con esta fuerza interior también que os va a ayudar mucho en estos momentos, digamos. Bueno, estáis en un momento también de dejaros guiar por vuestra mente, de dejaros guiar por vuestro corazón. Estáis en un momento de vuestras vidas que os deis esa oportunidad también de hacer lo que queréis sin ser, sobre todo, tan cuestionados por los demás, digamos. Aquí representa mucho a los hijos, una madre, sobre todo con los hijos, que tiene también muy en cuenta lo que opinan, lo que dicen. Digamos, que es una manera también de sanar esas emociones también que sentís vosotros y vosotras, pero también teniendo en cuenta también a las personas de vuestro entorno. Pero digamos que también es una manera de deciros estos ángeles de la guarda, que toméis acción, sobre todo que hagáis, que es el momento de hacer lo que vuestra mente y vuestro corazón os diga, os diste sobre todo. ya que estáis quizás estéis desempeñando muchas cosas a la vez y digamos que que este mensaje representa a vosotros o a vosotras también que estáis en ese plano de estar muy cariñosos, llevando con mucha inteligencia todo aquello que estéis viviendo, muy apasionados o muy apasionadas también por todo lo que acontece en la vida, sobre todo con los hijos que se representan o con las personas jóvenes que tengáis en vuestro entorno, que estéis felices, que estéis bien y estáis en un momento que sois capaces de lidiar pues con cualquier situación de la vida, por muy difícil que sea, digamos. Sobre todo tenéis aquí esa fuerza necesaria, también tenéis todas esas cualidades para enfrentar lo que estéis viviendo y más o menos lo que os están diciendo los ángeles de la guarda que os cuidan pues que a veces aunque duela en ciertas situaciones de la vida pues hay que decir no, no hay que otorgar siempre a todo y vuestros ángeles de la guarda pues os están ayudando a curar un poco esas heridas que te podáis sentir en estos momentos o esa tristeza también. Os recuerdo también que estamos en el cambio a la primavera y digamos que eso también pues digamos afecta un poco también ese cambio también en la persona posiblemente pero bueno, yo pienso que para mejor el cambio de estación digamos que afecta a la persona pero también es para mejor porque al daros cuenta que vamos a entrar en la primavera y es un cambio también muy favorable para el estado de digamos de las personas bueno, no tanto para las personas alérgicas digamos bueno, y vais a tomar o tenéis que tomar acción sobre todo y dejaros guiar por vuestra mente y vuestro corazón en estos momentos es lo que os están diciendo vuestros ángeles de la guarda vuestros protectores que escuchéis a vuestra mente y vuestro corazón sobre todo si es algo referente a los hijos digamos que que vais a tomar acción también y estáis en este plano también de estar muy cariñosos y muy apasionados o apasionadas con todo aquello que estáis haciendo en estos momentos gracias mis hermosos ángeles de la guarda por este mensaje gracias